Hola a todos, soy Algo de MAKERGAL y en este vídeo vamos a haceros un pequeño avance sobre la versión 4.2 del marco de la Steel, que ya la tenemos lista y en breve la tendremos también en la web a la venta, a principios de la próxima semana. El cambio más importante es que eliminamos los dos largueros que colocábamos en el eje Y, porque era bastante complicado cortarlos y siempre llegaban todos doblados, entonces daba muchos problemas y con el tema de la perfilería le acabamos metiendo un perfil de aluminio aquí, como podéis ver, con lo cual el marco queda muchísimo más rígido y para desplazarla delante y atrás, como hacíamos antes, simplemente aflojamos estos dos tornillos de aquí, tiene dos en este lado y dos en el otro y con eso podemos desplazar delante y atrás todo el conjunto del eje Y. El resto de medidas, diámetros y ese tipo de cosas están exactamente igual que antes. Alguien me comentaba por un grupo de Telegram si al meterle los perfiles aquí se podría meter un ray lineal y demás. Es probable que en los próximos que corte añada un agujero extra con una patilla aquí para meter otro perfil aquí, para poder meter un ray lineal o desestilo. Después también he modificado un poquillo el diseño de la bandeja del eje Y. La he hecho más del estilo de la mía de la Mendel, haciéndola rectangular, digamos, y dejando los mismos recortes que tenía antes, simplemente para que pierda un poco de peso. Esta es en aluminio, con lo cual no pesa demasiado. Y aparte de eso, creo que no he encontrado muchos más defectos. Defectos mínimos, quizás, que ya cambiaré para los próximos que haga, que de todas formas ya están subidos en el GitHub y en mi página web, también tenéis los cambios subidos, pues alguien se lo quiere cortar por su cuenta. Y poco más. Nada, que sepáis que el Breves lo tendré ya en la web disponible para la venta y más o menos, creo que rondará los 85-90€, no lo tengo seguro todavía, 85-90€ ya todo el marco con la bandeja de aluminio esta y los perfiles de aluminio, todo incluido, o sea, rondará unos 85-90€ más o menos. Así que, nada, espero que os haya gustado esta nueva versión del marco y, nada, os he dicho, en Breves lo tendré a la venta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.